muy buenas chicos chicas estamos en el último vídeo del año y lo que os voy a traer es bueno al captain subas a cero pero antes de eso pues nada quería agradecer desearos felices fiestas feliz año feliz navidad aunque ya ha pasado y nada que el 2021 que venga bien esperemos que venga bien y que no traiga otros problemas como el 2020 y nada desearos felices fiestas feliz año y muchas gracias por bueno a todos los nuevos que se han suscrito este año a todo el apoyo clave estado porque bueno me he tomado el canal en serio tampoco medio en serio por así decirlo básicamente he subido contenido tampoco he hecho mucho más no es que me lo preparará mucho y aún así pues lo habéis apoyado bastante la verdad más de lo que me esperaba así que nada muchas gracias a todos y como despedida de año pues no sé querer traer un vídeo y traigo un vídeo y perdonadme sobre el captain subas a cero he conocido gente estos últimos días que ha empezado a jugar este juego y andan un poco perdidos porque no saben muy bien de qué va ni cómo funciona exactamente entonces lo que traigo es un vídeo explicando de bueno de cómo se juega el captain subas a cero un segundito que no sé qué me pasa me estoy muriendo para fin de año perfecto y bueno cómo se juega este juego pues jugar este juego es bastante fácil lo descargáis puede descargar desde bueno desde internet desde la play store desde cualquier sitio la verdad y hay muchos sitios vale estoy hay muchos sitios donde podéis descargar descargar es el juego y ya está una vez que lo instaláis pues tendréis un pequeño tutorial hacéis el tutorial aunque no os vais a enterar de mucho y este juego básicamente lo que va es de formaros vuestro equipo vale vuestro equipo vuestros equipos vamos a entrar ahora os lo voy a enseñar qué formación de equipo aquí yo pues tengo todos mis equipos los que formado voy a bajar un poco el volumen o subir un poco el volumen de la música en un segundito vale así un poco mejor así tapa un poco la música los sonidos estos clac clac y básicamente tenéis que formar vuestro equipo para formar vuestro equipo pues nada tenéis conseguir jugadores y conseguir dos tipos de carta uno son las cartas de habilidad vale que son lo que el jugador va a hacer las habilidades las técnicas que él puede hacer en el partido y luego las de apoyo las apoyos son cartas que le beneficia ya sea subiendo las estadísticas dándole pues potenciándole las habilidades o cierta habilidad dándole más usos de habilidad diferentes cosas dependiendo de qué carta sea de qué carta de apoyo sea pues hay diferentes cosas los personajes también los personajes son muy diferentes unos de otros vamos a ir aquí a jugadores permitirme quitar esto los personajes son muy diferentes unos de otros incluso personajes con los mismos nombres hemos ordenado alfabéticamente pues por ejemplo chubasa como veis hay muchos chubasas pero muchísimos y eso que me faltan pero son muy diferentes no es lo mismo este que este o que este vale son muy diferentes cuál es mejor y cuál es peor pues bueno hay algunos que claramente son peores como este por ejemplo que es el inicial creo que era este oeste bueno estos son los iniciales son los que vení con los que empezáis pues claramente son mucho peores que los estos que ya son un poco más adultos y más experimentados en cuanto a estos pues bueno hay los que son mejores los que son peores depende vuestro equipo depende de lo que queréis es difícil en algunos casos elegir y en otros pues bastante fácil como veis hay muchísimos personajes con muchísimos aspectos diferentes vale muchísimas versiones del mismo personaje así que bueno vuestra misión básicamente es conseguir el equipo que vosotros queréis conseguir los mejores jugadores para vosotros e ir pues mejorándolos como se consiguen los jugadores por los jugadores para conseguirlos hay tres formas una es con historias secundarias y partidos de insignia vale los partidos de insignia podéis hacerlos una vez al día tenéis tres intentos si ya los desbloqueasteis bueno nueve intentos pero ahora me entenderéis tenéis aquí tres partidos vale 1 2 y 3 pues esto podéis hacerlo una vez al día gastáis estos 9 hoy venís mañana gastáis otra vez otros 9 haciendo estos partidos os dan estas fichas vale son insignias de ciertos jugadores en este caso pues de sano y con esas insignias pues desbloqueación jugador aquí abajo pues podéis donde pone aquí desbloquear jugador pues podéis ir viendo cuántas insignias tenéis de cada uno y cuántas os falta por desbloquear en este caso si yo quisiera pues a este chubasa tengo tres y necesitaría pues tener hasta 120 entonces me faltarían 117 insignias consigo las 117 y ya desbloquea un jugador esta es una manera de desbloquear jugadores y con las torres secundarias pasa exactamente lo mismo con las torres secundarias en cada una pues tenéis uno o más personajes vale aquí es 11 aquí ya tenéis dos aquí tenéis dos aquí tres aquí dos aquí tenéis uno si no me equivoco que es chubasa solamente a lo que voy es que en cada una pues tenéis diferentes jugadores una vez que desbloquea es todo y hacéis el capítulo 1 el 2 el 3 en el capítulo 4 aquí es donde podéis en el capítulo 4 es donde podéis jugar para conseguir fichas del jugador dependiendo del nivel pues cuanto más nivel más fichas os van a dar y entre otras cosas que os dan ellos dan estas fichas vale las insignias estas y con ellas pues lo mismo desbloquea es jugador esta es una forma luego otra forma son las historias de evento de vez en cuando meten historias vale eventos en los que podéis desbloquear jugadores ahora mismo no hay ningún evento para desbloquear jugador excepto el permanente que hay aquí siempre pero cuando cuando tengáis veréis que en el mercado porque cada evento tiene una tienda pues veréis que en el mercado os aparecerá algo así os pondrá el personaje la moneda del evento y con ella pues pagaréis y conseguiréis al personaje pagaréis cambiar por las fichas y contengáis las que necesitéis pues podréis desbloquear el personaje estas son dos maneras y la manera 3 es en traspasos en los traspasos son se llaman banners vale cada uno de estos se llama un banner pues aquí en los traspasos venís y lo mismo podéis pagar y hacéis una tirada y la tirada os tocan jugadores os pueden tocar jugadores nuevos os pueden tocar jugadores repetidos si os tocan jugadores repetidos tranquilos porque os los cambian por unas cosas valen unas vamos a enseñar lo aquí sólo cambian por unas fichitas por así decirlo que os son útiles para mejorar a vuestros jugadores por ejemplo que os lo cambian por estas cositas que voy a decir ahora el nombre técnico fichas fichas de insignia los cambian por fichas de insignia y luego estas fichas de insignia pues os sirven para mejorar a vuestros jugadores que ya tengáis y ahora vamos a hablar de cómo se mejoran así que no hay prisa básicamente eso lo que quiso es tocando repetidos no dan fichas de insignia si no os dan al cuadrón en sí no sé por qué si me voy a súper bajo me pilla súper bajo el ordenador hoy bueno es lo que hay aquí en en la parte de traspasos pues tienes tres maneras de conseguir uno pagando con balones de estos con monedas de éstas dos los tenéis bueno en monedas de éstas tenéis unas que son gratis que éstas las conseguís jugando o pagando y luego tenéis otras que son sólo de pago que sólo las conseguís pagando yo he tirado siempre con las de gratis y la verdad es que bueno que vas perfectamente con las de gratis no hace falta que pagues luego otra manera de conseguir es gratis una vez al día en ciertos eventos o bueno pues los dan gratis como veis aquí tengo tirada gratis tiro le doy a aceptar me pone consumo 0 g porque es gratis pues le doy a tirar esto no es en todos soldados me saldrá la animación vale más ha tenido la animación si le das a esquipe ahí pues básicamente te saltas la animación para no verla y aquí te traen al jugador si es un jugador nuevo pues te aparecerá aquí nuevo new y tendrás al jugador en mi caso como ya lo tengo pues me dan cinco fichas de éstas y aparte de eso cada jugador viene con una con una carta de habilidad así que bueno así también conseguís cartas de habilidad específicas de cada jugador pues es una cosa es gratis otra es pagando y luego ciertas ciertos cosas pues tenéis ciertas tiradas puedes hacerlas con con monedas especiales en este caso pues la moneda especial es un ticket que se consigue aquí en este caso la moneda especial es otro ticket que se consigue aquí en los eventos luego aquí tenemos otra moneda especial aquí tenemos otra moneda especial aquí hay otra moneda especial vale hay diferentes sitios para conseguir pues diferentes monedas especiales y en este caso pues tengo una tirada también aquí nueva gratis perdón otra cosa que os he de decir es que bueno cuando empezáis tenéis 30 tiradas gratis para conseguir así que viene pues perfecto para los que están empezando para conseguir personajes y luego aquí pues medallas diarias también si tiráis también nos dan personajes u os dan las fichas para conseguir este chubasa puede pasar esas dos cosas esto es como se consiguen los personajes vale y aparte de conseguir personajes que hay que hacer en este juego pues la meta es esa conseguir los personajes que no hay más para ello pues hacéis historias principales vais desbloqueando cositas conseguís recompensas de las misiones tenéis también historias secundarias para vivir bueno cositas tenéis historias de evento de ello que sea un torneo o lo que sea bueno historias historias de evento también tenéis aquí una liga para bueno sí que es el si queréis jugar competitivo por así decirlo pero tampoco es muy competitivo porque los partidos de nivel son fáciles porque incluso perdiendo vas a subir y no te castigan por perder así que es fácil y partidos de clasificación pues te clasificas en función de perdóname te clasificas de dos maneras una en función de la potencia de habilidad más alta y otra pues la puntuación para la puntuación más alta importa tu puntuación de equipo que es esto así que aquí bueno básicamente para poder estar en buen sitio lo que tienes que hacer es mejorar mucho al equipo pero que tampoco es muy importante la verdad porque clasificación a ver está bien quedan cositas pero bueno tampoco es la pana fea tampoco es tan importante básicamente lo que tenéis que hacer vosotros es hacer las historias principales las historias secundarias y cuando ya lo tengáis todo hecho pues bueno y mientras tanto pues ir haciendo otras pasos ir mejorando a vuestros jugadores y demás también tenéis aquí mercado en el mercado también podéis conseguir personajes especiales vale aquí de otros eventos otras cositas podéis cambiar conseguir personajes especiales aquí en fichas de reto que también los conseguís pues en otro lado las fichas de reto las conseguís en las historias secundarias en esos niveles últimos aquí aparte de cartas también podéis ir desbloqueando personajes vale y como veis hay un poco de variedad y en las fichas de insignia es lo que os dije antes que aquí podéis conseguir copias para vuestros personajes que ya tenéis yo ya tengo estos personajes así que podría cambiar cinco de éstas por una ficha de él vale ahora vamos a ir aquí a la interfaz otra vez vamos a la pestaña de jugadores y vamos a hablar un poco de sobre los jugadores los jugadores aquí bueno podéis ordenarlos como queráis por valoración por nivel de estrellas por bueno varias cosas y también podéis poner filtros que estoy aprenderéis con un tiempo lo que es cada cosa de bueno los que pueden evolucionar los que se están usando los que no categorías bueno cositas varias yo voy a dejarlo así los personajes hay dos personajes los tipos de personajes unos son los que son de cinco estrellas vale como estos que el máximo son 5 y luego hay otros que el máximo son 6 estrellas cada uno pues bueno mejor dicho la diferencia entre uno y otro es que esto les puedes poner unas cartitas para darles un poco más de poder pero esto tampoco es que sea muy 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 importante ahora mismo porque poco a poco a los personajes de 5 les van poniendo una más vale los van mejorando poco a poco todos estos que veis de 6 antes eran de 5 por eso yo los tengo a 5 porque era lo máximo luego han metido la estrella 6 así que bueno poco a poco van mejorando lo sabes que tampoco os preocupéis al final acabarán todos con 6 estrellas seguro bueno y cómo funciona esto pues vamos a coger un personaje cualquiera este mismo tú consigues a este personaje pues con este personaje tú puedes hacer tres cosas uno mejorarle mejorar es mejorar el nivel este nivel puedes hacerlo nivel a nivel o puedes darle aquí a mejora máxima vale perdonad por el ruido o podéis estar aquí a mejora máxima y podéis elegir el nivel al que podéis subirlo el nivel importa de las estrellas que tenga si tiene tres estrellas es 70 4 80 5 90 y si tiene las seis estrellas es nivel 100 entonces bueno por eso yo puedo máximo al 80 porque tiene cuatro estrellas vale como le mejoro esto de las estrellas tú cuando consigas un personaje te vendrá en dos o tres estrellas normalmente hay eventos especiales en los que te pueden venir en cuatro o cinco o seis pero es difícil que te vengan esas estrellas por lo general te vienen dos o en tres estrellas pues para evolucionarlo vas aquí donde pone evolución y aquí ves que te dice pues este es el nivel máximo de jugador ahora si lo sobres es este y necesitas tantas fichas de personaje en este caso necesito 120 pues las fichas las podéis conseguir si es un personaje de evento por los eventos como dije si es un de historias secundarias pues cuando a las historias insignias en insignias y los que son de traspaso pues tan solo podéis conseguirlos con con las fichas que te den repetidas vale las aquí a mercado y aquí pues cambias insignias pagas con estas fichitas las que te dan cuando tienes un jugador repetido y te dicen tienes tantas y necesitas tantas en este caso pues tengo 600 necesito 600 tú das aceptar pagas y ya te saldrá aquí el botón para evolucionar si das aquí también te dice ves donde se pueden obtener es bastante intuitivo el tema vamos a coger uno que se pueda obtener por ejemplo este creo que se podía obtener no este no era la otra nico es que hay una nico bueno maría morena maría moreno nico que se podía obtener deja mirar un segundito por favor este este a ver si sale porque este sí que se puede obtener vale donde lo pone bueno este lo puedes obtener por ejemplo en las historias de evento es el que hemos obtenido en este vídeo antes pues puedes ir obteniendo las fichas estás vale esto es el nivel de 1 a 5 estrellas cuando quieres subir un personaje de 6 estrellas aparte de las fichas también te pide balones de estos los balones negros estos balones negros pues los consigues en la liga vale en función de cómo te posiciones pues te dan cierta cantidad y en las historias de evento esos son los dos sitios principales para conseguirlos luego hay otros sitios pero bueno eso van metiéndolos quitándolos así que bueno la principal es una y la otra con los jugadores aparte de dejad mirar por aquí abajo alguno este mismo aparte de mejorar el nivel y la evolución también puedes entrenamiento entrenarlos para entrenarlos hay que conseguir ciertas cositas hay que conseguir pues estos materiales necesito cinco de estos tres de estos tres de aquí de aquí de aquí de aquí en cada uno hay unos materiales diferentes puedes ir uno por uno dándole entrenamiento y se te entrena el personaje o puedes dar entrenamiento automático y se te entrena todo te pone aquí cuánto te gasta no bajaros el volumen vale y ese os entrena todo para qué sirve entrenar al jugador pues entrenar al jugador sirve para mejorar pues su valoración cuanto más lo entrenes pues más vas a mejorar su valoración hay 34 bueno hay un primer rango que es uno naranja y aquí no lo tengo el grado de entrenamiento vamos aquí hay este que es así como naranja que es el primero luego hay uno que es así azul luego del azul viene el dorado que es el que acabamos de ver ahora este y luego del dorado pues viene este de este entrenamiento y este entrenamiento tiene dos partes uno conseguir el borde y luego otro con el borde ya conseguido puedes rellenar todo esto aunque ya no te cambia el borde vale entonces bueno hay cuatro grados de entrenamiento y el cuarto lo puedes hacer dos veces por así decirlo qué más deciros pues hay mucho más que deciros así es como se mejoran los personajes en función de cómo los vayas mejorando pues ellos tienen una valoración tiene aquí veis una valoración de jugador que es el poder del jugador y cuanto más alto sea esto pues mejor va a ser el personaje y esto lo mejoras pues con el nivel el entrenamiento y la evolución el entrenamiento estas cositas las consigues jugando la historia principal sobre todo y también en las tonias de evento desarrollo de jugador aquí puedes andar consiguiendo suministros y aquí entrenamiento especial de katagiri aquí es donde consigues pues estas fichas estas cositas para mejorar los jugadores el entrenamiento de los jugadores dependiendo de qué grado de entrenamiento quieras pues aquí tienes diferentes partidos si puedes ir haciendo 1 2 3 o 4 en cada uno pues te dan cositas diferentes vale pues el 1 y lo mejor al 2 del 2 lo mejor al 3 en 3 lo mejor al 4 y el 4 lo tengo que mejorar otra vez y ya estaría a estos cuatro niveles y que más cositas deciros pues así es como se mejora el jugador las cartas en las cartas hay dos tipos de cartas como ya he dicho unas son las de las habilidades las habilidades que los cuadros ya vienen con una de por sí cada jugador viene con una carta y luego las otras cartas pues las puedes conseguir lo mismo en mercados que los voy a explicar cómo en tiendas o si no consiguiendo al mismo jugador varias veces consiguiendo diferentes versiones de un jugador por ejemplo yo aquí pues tengo este de su nita ese no es un buen ejemplo dejadme mirar un poquitín por favor hay filtros aquí puesto si vamos a dejar el centro del regate vamos a poner potencia de habilidad de un segundito vale por ejemplo aquí este lo tengo con giro huga porque lo conseguido con este huga pero a la vez este remate pues tengo otro remate para huga que es de otro jugador veis de otro jugador con otra camiseta pues te lo he conseguido con otro personaje al conseguir los dos personajes pues he conseguido dos remates y tengo más por ahí de huga tengo aquí otro de huga porque lo he conseguido con otra ropa es otro personaje que venía con este remate pues básicamente así consigues o comprando a los personajes bueno consiguiendo los de algún lado o si no por evento en los eventos también tienes y en el mercado pues lo mismo como ya he dicho aquí como veis tenéis algunas habilidades las fichas de carta y las fichas de reto también las fichas de carta aquí tenéis algunas en las fichas de reto también tenéis algunas vale por aquí andamos así y luego pues en el mercado de evento que es básicamente en los eventos también tenéis muchísimas muchísimas habilidades para conseguir en este caso aquí no hay ninguna creo porque cada evento pues tiene lo suyo en este tampoco bueno igual ahora no hay ninguno en el que se puedan conseguir ahora que no sé si hay alguno en el que se puedan conseguir alguna carta bueno básicamente podéis conseguir varios en varios sitios ya está no nos vamos a enrollar más vamos a tirar lo que iba a decir hay dos tipos de cartas vale bueno ahí hay dos tipos no hay varios tipos quiero decir para cada posición hay una hay unas cartas que son de remate otras que son los pases otras un regate entradas y demás vale hay diferentes cartas pero luego hay dos tipos de cartas vale ya sea de lo que sea hay dos tipos una son con restricciones y las de restricciones es que pone aquí quien lo puede utilizar en este caso sólo puede utilizar con giro huga juvenil o de juvenil para arriba en este caso juvenil solo o las de sin restricciones que aquí como veis el límite de equipo te pone que sólo porteros en este caso porque es una técnica de portero si cogemos una técnica de pase pues veis que la potencia cualquier jugador excepto los porteros porque no hacen pases pero merecieron pueden jugarlo cualquier defensa cualquier centrocapista cualquier delantero estas son cartas genéricas que las puedes equipar a cualquier personaje del juego y luego están pues las específicas de cada jugador cada jugador pues tiene sus cartas específicas en este caso poquito que sólo puede estar o por ejemplo vamos a jugar por aquí abajo esta de chubasa chubasa o zora en este caso como aquí no trae juvenil ni nada pues equiparlo a cualquier chubasa o zora en este caso de aquí por ejemplo que sólo que trae juvenil sólo puedes equipar la chubasa zona que sea de juvenil entonces bueno estas son cartas muy específicas de cada jugador estas cartas os explico luego lo que podéis hacer con ellas y aparte de las de habilidad también están las de apoyo las de apoyo pues lo que hacen es dar los estadísticas extra vale os dan estadísticas en este caso está la defensa 128 183 perdón que dije pero luego hay cartas muy buenas como por ejemplo estas que te suben todas las estadísticas y aparte de eso pues te dan habilidades extra en este caso bueno características este caso aumenta un 7% la potencia de habilidad de un remate en este caso las estadísticas de los europeos gana un 10% o sea cartas muy buenas y luego hay cartas muy malas y en estas cartas también hay cartas que son específicas por ejemplo aquí en esto por ejemplo esta carta sólo puedes equipar a estos dos equipos a un jugador que pertenezca japón equipación de selección japonesa y selección nacional juvenil japonesa no puedes equiparla a ningún otro jugador y luego hay cartas como hemos visto por ejemplo esta que la puedes equipar a cualquier jugador entonces estas cartas pues cómo se consiguen estas cartas se consiguen exclusivamente en los eventos vale en los eventos y en los mercados y estas cartas no las consiguen historias principales ni historias secundarias ni ningún sitio de estos no estas cartas las consigues exclusivamente en esos dos sitios también en los traspasos y esto no lo he dicho y lo digo ahora también en los traspasos aquí tienes una pestañita que es traspaso de moneda chubasa y aquí te pueden tocar técnicas y también te pueden tocar alguna carta de estas de equipo pero suelen ser cositas muy básicas vale muy malas no te va a venir nada muy bueno son cosas muy básicas entonces bueno tampoco nos hagamos ilusiones con las cartas con las dos con los dos tipos de cartas puedes hacer varias cosas una de ellas es mejorar las cartas esto es subirles el nivel vale esto es por ejemplo está el nivel 100 y esta pues está a nivel 1 vengo aquí le doy aquí al material y voy mejorando la carta puedo utilizar otras cartas utilizar materiales de aquí que esto también lo conseguís pues lo mismo en las historias principales las historias de evento luego esto mismo puedo hacer con las de apoyo también subirles al nivel puedo evolucionar las evolucionar las es incrementar las estrellas para esto lo mismo puedo utilizar pues por ejemplo dejadme mirar una que tenga repetida orden alfabético por ejemplo de esta no me sirve aquí si tenéis dos cartas que tienen las mismas estrellas y el mismo nombre pues las podéis fusionar vais a una de ellas de aquí al más y veis que aquí os aparece para poder utilizar que no tenéis ninguna pues podéis utilizar materiales de apoyo que los materiales lo mismo los farmeáis pues en historias de evento y no sé si en la principal hay alguna por ejemplo aquí yo tengo esta que es de cuatro estrellas pero no tengo ninguna otra con su nombre no tengo ninguna otra entonces utilizo un material para subirle el nivel y cuantas más estrellas tenga pues más podéis subir el nivel de habilidad y el nivel de la carta básicamente lo mismo con ese apoyo de apoyo exactamente lo mismo vais aquí le dais subir las estrellas y demás exactamente lo mismo no hay no hay nada diferente también luego podéis subir los límites los límites es incrementar el poder de la carta tenéis algunas específicas de apoyo y las de habilidad ya todas podéis hacerlo aquí va y seleccionáis una carta y aquí como veis pues utilizando ciertos materiales que son estos cuadernos de roberto pues podéis ir subiendo bueno subiendo le cambia el bordecito básicamente y vais subiendo del nivel dependiendo el nivel que les subáis pues aumenta la potencia de habilidad y luego en ciertos niveles pues os dan un extra vale la carta dependiendo de qué carta sea pues te dará diferentes extras en este caso pues bueno al tenerla aquí a tope me ha dado este extra y aparte de eso pues también los usos las veces que puedes utilizar estabilidad en un partido pues te va aumentando en función de cómo aumentes la carta para aumentar esto necesitáis materiales ya iréis aprendiendo lo que son los materiales poquito a poco no vamos a enrollarnos ahora mucho en eso y luego también podéis vender también podéis vender también podéis vender las cartas para conseguir estas dos monedas vale estas dos monedas de aquí muy guapas y con ellas luego en los mercados pues podéis conseguir cositas vale vais seleccionáis una lo que queráis y la vendéis por ejemplo vamos a poner orden alfabético y voy a vender unas cuantas de estas por ejemplo vale voy a vender estas cuatro también podéis vender todas las que tengáis con venta múltiple pero bueno y las vendemos y aquí pues como veis me dan monedas y con estas monedas pues podéis luego conseguir cositas en el mercado como ya hemos visto aquí en el mercado tenés dos mercados en los que podéis conseguir diferentes cosas y básicamente esto es el juego no hay más es jugar ir avanzando aquí para ir desbloqueando y consiguiendo gemas vale cada vez que hagáis que acabéis un un capítulo de historia aparte de lo bien que juguéis el partido que os van a dar gemas también por simplemente por acabar el capítulo pues también nos van a dar vais a completar las misiones van a dar gemas y así pues luego también podéis por ejemplo farmear pues yo si quiero este material de entrenamiento pues vengo aquí lo farmeo luego también como veis se farmea aquí dinero podéis armar dinero podéis farmear esto que sirve para comprar en la tienda aquí en los traspasos o podéis farmear esto que sirve para hacer los partidos automáticamente tenéis que acabar la historia yo recomiendo acabar la historia no es muy difícil como veis 218 jugando un poco pues la conseguís hacer y os ayuda bastante y una vez que ya habéis hecho todas las historias pues nada solo os queda esto farmear formar y más farmear hacer las historias de evento conseguir gemas cuando salga un traspaso que os interese tirar y no voy a enrollarme mucho más porque es esto si queréis ver pues por ejemplo que gastar vuestras gemas o cómo conseguir muchas gemas pues tengo vídeos en el canal madre mía en el canal explicándolo dedicados exclusivamente a eso así que nada atentos a las misiones según vayáis haciendo cosas vais pues completando misiones yo en mi caso pues ya tengo bastantes completadas sino aquí en general os aparecerían las de acaba este esta historia acaba esta otra historia acaba este partido de la historia secundaria y bueno otra cosita que tenéis que tener en cuenta es que tenéis aquí una energía y esta energía se os gasta pero cuando la gastáis también la vais recuperando poco a poco y luego como habéis visto diariamente simplemente por entrar nos dan 300 de energía así que bueno y cuando subís de nivel también se os aumenta la energía no vais a notar mucho esto al principio o sea quiero decir cuando empecé a ese cual no vais a notar esto del uso de la energía así que tampoco os preocupéis mucho mi consejo es que no mejoréis tan cosa que básicamente vayáis jugando poco a poco que no gastéis todo el principio para mejorar los jugadores porque luego os van a venir jugadores que os van a interesar y no vais a tener pues para mejorarlos por ejemplo pues si luego sale este chubasa este mar no como era madre mía hoy oliverato que igual estoy hoy pues este capta en su base he hecho vas a azora o liberato uo liberato pues vais a conseguir este jugador lo vais a querer mejorar y no vais a tener para mejorar así que no gastéis a lo tonto las cositas sobre todo no mejoréis las estrellas de los jugadores que nos interesen vale esto de las estrellas que nos interesan no lo mejoréis como veis yo los tengo aquí si les ha subido un poco el nivel y tal pero las estrellas están ahí están ahí porque no me interesan aparte de pues como veis le doy aquí aquí me pone ir al partido de insignia de adquiera no sé qué estoy aquí voy al partido y aquí puedo conseguir las fichas entonces puedo conseguir aquí las fichas porque voy a jugarlo en otro lado no vale la pena gastar o sea porque se lo voy a subir con mercado no vale la pena gastarlas si puedes conseguirlas en el juego y nada esto era todo felices fiestas espero que haya quedado un poco tan claro de cómo va el juego básicamente es farmear farmear y volver a farmear es un juego en el que puedes farmear diariamente si quieres puedes entrar directamente gastar toda tu energía hacerte un partido de liga hacer las misiones hay muchas misiones diarias o puedes hacer como hago yo dentro de vez en cuando farmeo lo que me interesa y luego no vuelvo a jugar en semanas no es un juego tampoco que tengas que estar ahí pendiente todo el día y tampoco es un juego en el que tengas que estar las 24 horas y como esto también os diré que los partidos no los juegues vosotros vale los juega la máquina vosotros simplemente podéis elegir en momentos en los que hacer una técnica de remate solo de remate ninguna otra cosa así que bueno intentar formar buenos equipos porque al hacerlo la máquina que no controla de vosotros pues intentar formar buenos equipos para que la máquina lo haga bien básicamente poner ahí buenos jugadores con buenas cartitas y ya está nada felices fiestas próspero año nuevo y todas esas cositas que se suelen decir y nos vemos el año que viene hasta la próxima